Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Recordando a las víctimas y sus familiares, agradeciendo el esfuerzo de sus compañeros, también a la oposición y a los trabajadores y ciudadanos del municipio. La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo ha regresado a la actividad tras su periodo de baja y lo ha hecho con ganas de trabajar. Camino Cabañas ha vuelto al Salón de Plenos apostando por dar luz verde a los presupuestos en la primera quincena del mes de julio como su primer objetivo. Un presupuesto que sigue manteniendo esa característica básica que nos hemos planteado desde el inicio de nuestra legislatura, que es devolver a la calle el esfuerzo a través de la inversión con la mejora de los servicios, implementando en este caso, como os digo, 300.000 euros para que sea un presupuesto con un carácter social basado en ayudas y en apoyo a nuestros vecinos y vecinas. Esa cuantía contra la COVID-19 tratará de rescatar a los ciudadanos que peor lo están pasando y por ello espera contar con el apoyo de la oposición. Durante todo este año hemos contado con el apoyo puntual de la oposición, de los distintos grupos para diferentes temas y ahora espero, estoy convencida, de que van a dar el do de pecho con ese apoyo a los presupuestos. El presupuesto ascenderá hasta los 21,5 millones de euros con 1.200.000 destinados a inversión. Vamos a seguir con partida presupuestaria, 400.000 euros para partida presupuestaria en materia de asfaltado, adquisición de contenedores, sabéis, como nos habéis escuchado ya a lo largo de la legislatura, que uno de los objetivos que teníamos era la remodelación de los contenedores de todo el municipio. A lo largo de la legislatura se van a ir cambiando todos, entonces ahora viene una nueva partida, acerados muy importante también, unido a asfaltado y sobre todo remodelación de servicios, parques, jardines, todo el tema de mobiliario urbano. Todo ello en un ayuntamiento de San Andrés que sigue en economía de guerra y sin querer tirar la casa por la ventana, para que la hipoteca de la deuda que tiene el municipio no sea una losa demasiado pesada para su progreso. Y digo trabajadores en genérico sin dejarme... Gracias por ver el video.